Bueno, le damos la bienvenida a Karina Muñoz, integrante del Ciane Tandil. ¿Cómo estás Karina? Cecilia de Informadísimas. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien Karina. Bueno, Karina trabajando desde hace muchos años en el Ciane con la discapacidad. Y arranquemos por ahí Karina, ¿cómo están en el Ciane? Para la gente que no sabe qué es el Ciane, rapidito, contanos de qué se trata. Bueno, Ciane es un centro de rehabilitación que ya terminamos la construcción, gracias a Dios. En un momento inicial era un proyecto impulsado por padres, ahora somos una banda de gente que se ha ido sumando. Así que ya este año terminamos la primera etapa de la construcción, que son 420 metros cuadrados. Y vamos a abrir un centro integral de rehabilitación para niños entre 0 y 15 años. ¿Para cuándo está prevista la apertura? No puedo creer, te juro que me da escalofríos escucharte, porque este proyecto loco, alocado de un grupo de padres con niños con diferentes aptitudes diferentes que necesitan cada día de muchos terapeutas, empezaron con esta idea loca de construir un lugar propio, sin ayuda, haciendo asados, festivales, pidiendo. Parecía algo tan lejano y que ahora me digas que ya está terminada esta primera parte, la verdad, es maravilloso. Y nosotros pensábamos abrir este año, como a todo el mundo, con esta pandemia se hicieron imposibles, entre las habilitaciones, que eso tarda, lleva tiempo, bueno, los eventos que teníamos programados no se pudieron hacer, pero bueno, a esta altura, después de tantos años, decir abrimos este año o abrimos el otro, ya no es la diferencia. Exactamente. Y ahí, ¿qué actividades van a poder hacer los chicos? Contanos rápidamente. Y es toda la rehabilitación, terapia ocupacional, kinesiología, fonaudiología, psicomotricidad, musicoterapia, educación física, un equipo de psicopedagogas, un equipo de asesoramiento jurídico para padres, poder extender los certificados de discapacidad, hacer evaluaciones interdisciplinarias, que hasta el momento, eso nosotros teníamos que viajar a Buenos Aires o hacerlos en centros especializados. Así que bueno, un poco la idea siempre fue tener lo que nosotros no tuvimos en un principio hace 15, 16 años. Claro, que además, bueno, como mamá de... ¿Cuántos años tiene ya tu hijo? Bautista cumplió 20 años. Ay, no puedo creer. Bueno. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, ni va a hacer uso de cianes, irá de paseo él. Claro, claro. A lo mejor podrá encontrar alguna actividad para estar ahí acompañando algo que luchaste durante tanto tiempo. Y nosotros, en la medida que vayamos aceitando todo el proceso, y eso la idea es ir incorporando talleres y poder ampliar el rango de edades. Claro. Pero bueno, es preferible empezar a lo chico y después ir de a poco ampliando las actividades de cianes. Claro. Carina, como muchas otras mamás, para hacerle el tratamiento a su hijo, bueno, era correr de un consultorio al otro, de la fonaudióloga al kinesiólogo y de ahí a la terapeuta, todo el día abocado y con el estrés también que le generaba a los chicos, ¿no? Esto de ir pasando de un lugar al otro, que ahora lo van a tener todo concentrado en uno. Claro. Y aparte que uno no deja de ser mamá, entonces es medio como un teléfono descompuesto, ¿viste? Que la terapista, que la kinesióloga. Ahora, gracias a Dios, después de tantos años, todo lo que es interdisciplinario y transdisciplinario va tomando como más dimensión y la importancia de trabajar en grupo. Así que celebramos eso. Pero bueno, yo cada vez que tenía que viajar a Buenos Aires, cuando llegábamos después del viaje, Bautista no quería hacer ningún tipo de rehabilitación. Y no, y no. Era agotador. Bueno, y también te he acompañado en tantas notas que hemos hecho a lo largo de estos años que venían. Bueno, ya no puedo creer que tenga 20 años. Bueno, pasa todo tan rápido. Así es. Carina, y contanos, bueno, acerca del uso de la Banca 21 y esta propuesta que presentaron de ayuda para diferentes entidades que trabajan con chicos con alguna discapacidad. Mirá, viste que vos decís, también la pandemia sirve para otras cosas, porque hace un montón de tiempo, con Lourdes siempre nos hemos encontrado una vez en un evento deportivo. Lourdes Martínez, Lourdes Martínez del Taller Protegido. Presidenta del Taller Protegido. Entonces siempre tendríamos que hacer algo, tendríamos que trabajar medio en conjunto. Y bueno, viste que, como vos decías, a veces uno anda siempre tan corto de fondos y siempre buscando qué eventos hacer. Es como que nunca tenés tiempo a cosas accesorias. Como, por ejemplo, si bueno, me junto con otra institución, siempre muy abocado a objetivos bien concretos. Y bueno, en el momento de la pandemia, que nos puso un freno a todos, un día me llama Lourdes y me dice, Che, Carina, ¿qué te parece? Vos no sabés que sé que en otros municipios se están tratando ordenanzas para asociaciones que trabajan con la discapacidad. Nos ponemos a hacer algo. Así que bueno, lo consulté con mis compañeros de Cianes y empezamos a pedir las ordenanzas que había en otros municipios de acá de la provincia. Y uno ahí ve la realidad, porque dijimos, ¿y cuáles asociaciones? Y llamamos a las que nos acordábamos, que fueron síndrome de Down, todo gira distinto y manos abiertas. Y ahora empezamos a trabajar esas ordenanzas abiertas a que después se fueran incorporando otras instituciones. Y después apareció a Pronovit, que también ahora está funcionando como taller protegido. Señales del alma, las chicas de la paloma. Y bueno, más allá de la ordenanza que celebramos y agradecemos el esfuerzo del municipio, porque sabemos que ahora es todo como en esta situación hay cosas urgentes, como por ejemplo el hambre y situaciones de muy precariedad para muchas familias, celebrar este esfuerzo que hace el municipio, porque primero se presentó una ordenanza, nosotras quejosas, como siempre, queríamos un poco más de plata. Lo tratamos con el Consejo Consultivo, con Luciano Grazo, y bueno, pudieron darnos un poquito más. ¿Cuánto lograron sacar? Y en principio la ordenanza se divide en módulos, ¿viste? Según la categoría, por ejemplo, el centro de rehabilitación es categoría A, después creo que estaba así, el centro de estimulación temprana también categoría A, categoría B, taller protegido, categoría C, centro de día, y después las entidades de bien público, que nosotros no las habíamos puesto en la ordenanza. Y acertadamente se acordaron de ellas y incorporaron a todas las entidades de bien público que aún no tienen personería. Bien, bien. Por ejemplo, cada institución, según la categoría, va a recibir tantos módulos. Un módulo es un sueldo, un salario mínimo de un empleado municipal de 30 horas. Así que quedó el centro de rehabilitación categoría A, tres módulos, después va a dos módulos, después y así va bajando, hasta creo que es medio módulo para las entidades de bien público que hacen talleres y ese tipo de trabajo. Y me gustó esto de ponerle a la ordenanza, bueno, el nombre de Carmen Biondi, y contá rapidito porque estamos con poco tiempo de qué se trata, quién fue Carmen Biondi. Y porque el día que nos llaman a todas las organizaciones para presentar la ordenanza, que salimos contentísimas y felices de poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no?, de todas las asociaciones, con el municipio y eso, terminamos la presentación, salimos, estaba Carmen Biondi con nosotros, y ahí viene, creo que era el periodista del diario La Voz, que nos dice, la señora que está con ustedes está descompuesta, y las cinco que habíamos ido juntas nos miramos y dijimos, no, no, viste, una... Y no, cuando fuimos era Carmen, al ratito falleció, así que eso que era un festejo se tornó en un sabor amargo y, viste, la verdad que feo, una situación horrible. Bueno, pero recordarla con el trabajo que realizaba y que hizo, y bueno, esta ordenanza que lleva su nombre creo que es la mejor forma de homenajearla. Sí, lo menos que uno podría haber propuesto y haber hecho. Así que, bueno, y esto es como el comienzo de trabajar, nos gustó la idea de trabajar en conjunto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, nos alegran mucho. Sí, sí, así que, bueno, gracias a Claudia Caballero y a Mesa Solidaria, se armó la Mesa de Discapacidad, que es una subcomisión de Mesa Solidaria, así que, bueno, ahora somos una banda de instituciones. Hoy vamos a tener nuestra primera reunión como Mesa de Discapacidad. Me encanta. Karina, no nos queda más tiempo, nuevamente estarán invitadas para que nos cuente, bueno, cómo surgió esta nueva propuesta, esta nueva reunión, los planes, los proyectos, así que me encanta. Te agradezco muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO y un beso a tu hijo, que bueno, quiero verlo ahora con 20 años, ¿cómo está? Y un hombre con barba y chupete. ¡Ay, mi amor, mi amor! Bueno, que has trabajado y luchado tanto como tantas otras mamás. Te mando un beso enorme, Karina. Gracias, Cecilia, te mando un beso.